Si gustan sentarse. Dichoso el pueblo que escogió, escogido por Dios, que escogió Dios. Hermanos míos, son tantas cosas como siempre en la Palabra de Dios que nos están inspirando, motivando. La primera lectura, ni se diga caray, que lectura más hermosa de San Pablo, se utiliza siempre cuando se hace un matrimonio, porque yo creo que es la máxima expresión del amor en la alianza. Esta lectura que habla de la fe, la esperanza y especialmente del amor. Ese amor que todo lo soporta. Ese amor que está dispuesto a perdonar todo. Ese amor que está fuera de envidias, de soberbias. Ese amor pleno y total que todos estamos buscando porque tenemos aquí en el corazón ese gran anhelo. O como dice el Concilio Vaticano II, esas semillas del verbo que laten en nuestro corazón. Y que Dios dispuso porque te hizo a imagen y semejanza suya. Y ahí están esas semillas del amor que tú tanto anhelas. La lectura del Evangelio que nos habla de esta solidaridad, de esta unión que debemos de tener uno para con otro. Pero también véase cómo muchas veces se desprecia precisamente a quien es la fuente del amor que es Cristo. Se desecha de nuestra vida. Se manda a un lado. No queremos saber nada de lo que precisamente tanto anhela nuestro corazón, que es el amor. Él que ha dado toda su vida por cada uno de nosotros. Él que se entregó su vida en esa cruz. Su sangre, su carne para con nosotros el Redentor. Y luego este Salmo, que hermoso, de veras, dichoso el pueblo escogido por Dios. Y claro que en estos tiempos patrios, que debería ser yo creo como siempre, todo momento. No entendemos todavía que somos elegidos por parte de Dios desde que nos hizo. Dichoso, desde que ya nos conocía en el vientre de nuestra madre, desde que Él puso imagen y semejanza en cada uno de nosotros, poniendo precisamente el amor que palpita en nuestro corazón. Es algo increíble, maravilloso. Y además siempre lo digo, no estamos hechos para la muerte, estamos hechos para la vida eterna. Y ahora, en esa plenitud del amor, dichoso el pueblo escogido por Dios. Quiero hacer mención, en alguna ocasión yo escuché, yo leí más bien, a un autor, historiador americano, no voy a decir su nombre, pero ustedes seguramente lo verán los que se meten a estudiar, gente que está en contra de la Virgen de Guadalupe o a favor de la Virgen de Guadalupe. Bueno, este señor norteamericano dijo, ¿qué es México para que Dios se fijara en él? Así dijo. Como que se ha creído México, como para aprender, pretender, que Dios se haya fijado en él y por ello haya aparecido la Santísima Virgen de Guadalupe. ¿Qué se cree que es ese México como para pretender algo semejante? Si él conociera a nuestros indígenas como desde esa peregrinación que ellos hicieron del norte a este lugar, buscando ese lugar que había sido en sus profecías indicado para su Dios. Y me refiero concretamente a que desde ahí ellos tenían la idea de que a través de los sacrificios humanos ellos deberían de mantener, de sustentar el universo entero. ¿Qué pueblo? Pensar que con su sangre, con su carne, en las tinieblas, por supuesto, porque no estamos aquí aplaudiendo ni mucho menos la idolatría, pero quiero que ustedes entiendan lo profundo de eso. ¿Cómo? ¿De dónde salió que este pueblo pensara que ellos iban a mantener, a sostener el cosmos entero? Es este pueblo, tu pueblo, tu raíz, tu sangre. Tu sangre con esa religiosidad, con esa buscar, anhelar al verdadero Dios y lo hacía tientas en las tinieblas de la idolatría, por supuesto. Y fue el obispo, Fray Juan de Sumárraga, español, que vino con el Evangelio, claro, como todos los primeros misioneros, quien en 1529, que por poco lo asesinan a Fray Juan de Sumárraga, sus propios paisanos, los que se decían católicos, apostólicos y romanos, él escribió al rey una carta, en 1529, en donde le dice una frase que para mí es clave en esta aparición de la Virgen de Bolupe. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Los indígenas pensaban que México, y de México, en medio de la luna, es lo que significa México, en el ombligo de la luna, y fíjate como la Virgen de Bolupe precisamente está de pie, en el ombligo de la luna, en medio de la luna, México, en el ombligo de la luna. Los indígenas tenían esa captación, esa noción, que era de México el altar del cosmos. Te estoy diciendo que de ellos viene esa mentalidad de que ellos debían de disponerse todo y dar lo más vital que su sangre, sus corazones, para que el universo continuara con vida. México, para ellos, no era un territorio con fronteras. Te equivocas. No era un territorio con fronteras, como tal, así. No. Ellos veían de que desde el altar, ellos tenían el altar del cosmos. Imagínate tú, qué visión, qué visión. Santa María de Guadalupe, no viene sola, viene Jesús en su inmaculado vientre. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Y precisamente viene en el ombligo de la luna, en el centro de la luna, de donde surgen los cuatro rumbos del universo. Eso es lo que entienden los indígenas. Con razón, después de la aparición de la Virgen de Guadalupe, y bajo la petición del español, si Dios no provee con remedio de su mano, Dios vino aquí, a través de la Santísima Virgen de Guadalupe, a un pueblo que tenía este corazón y esta manera de pensar y que andaba entre las tinieblas, se hizo para este pueblo la luz, la luz verdadera, del verdadero Dios. No eres tú quien ofrece su sangre, sus corazones, para que este universo pudiera mantenerse con vida. No, es Dios, el verdaderísimo Dios por quien se vive, que en una cruz derramó su sangre por ti, Dios su corazón, su alma, todo su ser, porque te ama. Porque tú que tanto anhelas desde tu corazón el amor pleno y total, Él viene a ti a través de la Santísima Virgen de Guadalupe. ¿Quién es México como para pretender, pensar, que Dios Omnipotente lo haya elegido con el evento guadalupano? Y casi para contestarle, tienes razón, tienes toda la razón. ¿Quiénes somos nosotros como para pretender que Dios se haya fijado en nosotros? Somos como San Juan Diego, que cuando regresa de ver al Obispo le dice a la Virgen, búscate a otro, a alguien importante, respetado, reconocido, porque yo no soy nada, yo no soy nadie, soy cola, soy ala, soy pueblo, soy mecapal, soy parihuela. Búscate a otro. ¿Sabes por qué se apareció la Virgen de Guadalupe en estas tierras? Por la infinita misericordia del amor de Dios. Fue Él, fue su misericordia, la que hizo que viniera a estas tierras y formara este nuevo pueblo, civilización de su amor, peregrinando con su propia madre, y se hace patente y se hace realidad, aquello de, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Y así nos sentimos. No somos dignos, no, no, no. Es por pura misericordia del amor de Dios. Y no es solamente para este territorio que conocemos, México, sino para todos los pueblos de la tierra. Como se lo dijo la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno, y de las demás variadas estirpes, naciones, los que me amen, los que me busquen, los que confíen en mí. Somos deudores. No tenemos cómo pagarle a Dios su misericordia y su amor, que nos hace palpitar con un nuevo corazón. Pero también tenemos una gran responsabilidad para nuestro pueblo y todos los pueblos de la tierra. Porque si Dios nos eligió, es para hacernos instrumento precisamente de esa fe, de esa esperanza, y sobre todo y especialmente de ese amor que sólo viene de Él. Que Dios nos bendiga a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!